y hay que tratar de no hacer, de no manchar los dedos, porque la fibra de vidrio una vez que se frega la mano se va a tardar aproximadamente 7 días en volver a salir, te lo digo por experiencia esto tiene que estar muy bien mezclado, que si no después salta la cintura, que no se abierta, también te lo digo por experiencia propia esto es ideal para todo lo que es plástico, si grabas el vidrio como hemos hablado y para la boca de la suela no habla nunca más, ideal como ven acá hay un enterroto entonces, un poquito de frío ahí la primera mano tiene que ser bien apretadita para que entre la primera mano tiene que ser bien apretadita para que entre un pasito para que se le tome forma y si no tratar posible lo que quiero más prolijo posible así y así hemos reparado un pompe gracias